Y después de las pruebas que hicimos del mezcal hace un momento, agarramos carretera y ahora estamos en Santa María del Tule. Y sí, venimos a visitar y a conocer el árbol del Tule. Más de dos mil años, entonces fueron sabios en la astronomía. No más que cuando llegaron los españoles, quemaron todos los teclifos. Agradecemos al señor Mauricio González Pérez que nos acaba de dar una plática muy amena y muy interesante sobre la cultura de aquí en Oaxaca. Nos acaba de explicar muchas cosas del territorio, de los zapotecas y zonas que hay que visitar. Señor, muchas gracias. Esperamos visitarlo por aquí pronto de nuevo. Gracias. Y sí amigos, este árbol enorme que está a mi espalda o a mis espaldas, no sé cuál sea la forma correcta de decirlo, es el árbol del Tule. Tengo que caminar hacia adelante porque si me acerco no se alcanza a ver la dimensión que tiene este árbol. El árbol del Tule es una huehuete de más de dos mil años con un diámetro de 14 metros y medio. Se dice que serían necesarias 30 personas con las manos entrelazadas para poder abarcarlo completamente. Y que su sombra puede cubrir a 500 personas aproximadamente. ¿Cómo ven? Y les voy a platicar que de momento el costo de acceso a este sitio para que puedas tomarte la foto en el árbol del Tule es de 20 pesos por persona. Sé que anteriormente no cobraban, sé que era un espacio abierto al público, pero tuvieron que cerrarlo y delimitar el acceso porque estaba maltratándose todo el parque, todo el alrededor del árbol, pues todos llegaban a abrazarlo. Así es que eliminaron esas cosas que se podían hacer aquí, ahora cobran el acceso, son 20 pesos para que te tomes la foto, pero pues lo vale porque todo lo tienen muy bien cuidado. Y lógicamente pues el árbol está muy sano, está muy frondoso, no me lo imaginaba así, de hecho lo pensaba más chico, un poco más seco. Pero está muy grande, está enorme y todo alrededor está muy cuidado y está bonito, bien por eso. Pues son ya casi las 4 de la tarde y ahora vamos a comer algo aquí en Santa María del Tule. Les voy a platicar para los que no saben muy bien de Oaxaca, que en todos los lugares venden solamente tlayudas, unas que le llaman empanadas, que realmente es una tortilla con queso. Y no hay más que tazajo, cecina y longaniza, chorizo. Es todo lo que encuentras de comida. Así es que una variedad real te es muy difícil de encontrar y tendrás que acostumbrarte a comer esto. Vamos a ver qué encontramos aquí. Gracias por acompañarme en este video. El último de esta serie en donde te muestro 4 actividades que puedes hacer en un solo día cuando visites Oaxaca y su ciudad capital. Te recomiendo mirar mis videos anteriores para que puedas programar tu ruta conforme a tus necesidades. Pero en este caso, mi recomendación es dejar un día completo para hierver el agua. Hospedarte la primera noche allí mismo o en Mitla, donde iniciarás el primer recorrido visitando su iglesia y las ruinas de Mitla. De allí, tomas la carretera y a 15 minutos encontrarás Matatlán, tu segunda parada en donde disfrutarás del mezcal artesanal. Continúa tu camino hacia Santa María del Tule visitando como tercera actividad el árbol del tule. Y termina en el centro de Oaxaca dando un paseo en el turibús, visitando el telar de cintura y el taller de alfarería, entre otros lugares. Estoy seguro de que disfrutarás tu visita a Oaxaca por la belleza de sus paisajes y su cultura. Pues esto es todo. No olvides suscribirse, dejar un comentario, compartir y dar like. Nos vemos pronto en otro video. Yo soy Vic. Hasta luego. Sean felices. Bye.